El Día de los Trabajadores 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 Doctor, continuando con lo que dice la diputada, ¿dónde estuvieron las claves de este resurgimiento de este histórico partido? Yo creo que en la consecuencia de seguir pensando lo mismo, a pesar de que por ahí no nos daba la razón, muchos de los argentinos, la mayoría de los argentinos, nosotros seguíamos sosteniendo. Creo que ahora, las mismas cosas, digo, seguíamos sosteniendo. Creo que ahora la sociedad empieza a advertir que teníamos razón. Ahora empiezan a advertir las consecuencias de los errores que se acumularon durante todos estos años y que se disimularon porque el mundo era muy favorable y sigue siéndolo. Pero no se puede disimular las consecuencias de los errores toda la vida. Ahora aparece la inflación como una cosa muy preocupante. Eso afecta la competitividad de la economía. Bueno, enfría la economía. Nos cuesta vender nuestros productos al exterior y eso también enfría la economía. Empieza a ser más barato comprar afuera que hacer acá. Eso afecta el trabajo interno. Se resiente la recaudación. Se resiente el salario. En fin, todas estas cosas empiezan a advertirse. Por eso la sociedad está un poco preocupada en relación a la evolución de la economía. Sin embargo, yo soy optimista. Si hacemos algunos cambios, el mundo nos va a dar otra oportunidad. Va a seguir siendo muy favorable. Así que espero que el gobierno se disponga a hacernos a esos cambios. Doctor, usted semanalmente está haciendo un programa de recorrida a nivel nacional. ¿Cuáles son las realidades que va habiendo en los distintos puntos del país? Yo diría que los problemas más o menos son los mismos. Pueden existir diferencias de grado, pero la seguridad es el principal problema. El que más afecta, claro, está el juego de la vida, la integridad física, la propiedad. Eso afecta mucho a los argentinos. Han pasado 11 años de gobierno oficialista. Gobierno que tuvieron mucha plata y lamentablemente las tres instituciones que se tienen que encargar de garantizarnos seguridad no han cambiado nada. Yo diría que no solo no han cambiado, están peor, no han mejorado, están peor. La policía, la justicia, el sistema carcelario, con estas instituciones no podemos pretender demasiada eficiencia. Hay que darse una discusión sobre este problema. Después el otro es el problema del empleo, el trabajo, los salarios, la economía. Le preocupa mucho a la gente. La educación, ojalá se preocuparan un poco más por la educación porque no solo nos va la vida en términos individuales con una mala o buena educación, sino que nos va la vida en términos colectivos, como país también, con una buena o mala educación. Si se corre a veces el riesgo de caer en el famoso pan y circo, ¿no? Bueno, exactamente. Otro problema del que no se habla es el del Estado. Necesitamos un Estado eficiente, idóneo, apto, con competencia y con capacidad para hacerse cargo de los problemas que se tiene que hacer cargo del Estado. Durante la década del 90 se desmanteló el Estado. En esta época continuó degradándose. Digamos que el oficialismo encaró la idea del Estado no con la intención de hacerlo más eficiente, sino con la intención de ponerlo al servicio del partido de gobierno. Esto resintió muchísimo al Estado en términos de idoneidad, de capacidad, de competencia. Esto hay que discutirlo. No se discute en la Argentina. Algunos porque no quieren un Estado eficiente. Quieren cuanto menos Estado, mejor. Por favor. Doctor, justamente usted decía, hablábamos un poco de las patas de la sociedad, ¿no? Y en esas patas teníamos la justicia y teníamos, por otro lado, paralela a la justicia, el tema de seguridad. A nivel justicia comienza el debate por la reforma en el Código Penal, por un lado. Y a nivel de seguridad, bueno, hace muy pocas, unos días atrás, estuvo el ministro de Seguridad bonaerense. También viene firmando convenios en distintos municipios en referencia a la creación de la policía comunal. ¿Cómo lo ve? Yo creo que nosotros los argentinos o los gobernantes, algunos por lo menos, son especialistas en eludir las cuestiones de fondo. Siempre encaran los problemas desde la periferia, con actitudes propias de quienes se niegan a analizar las causas profundas de los malos. Yo digo que con estas tres instituciones, con la policía que tenemos, con la justicia que tenemos, con el sistema carcelario que tenemos, no nos podemos ilusionar demasiado respecto de los resultados. A los que se puede arribar en materia de seguridad. Tenemos que repensar la policía. ¿Qué policía necesitamos? ¿Qué policía tenemos? ¿Cuál debe ser una policía moderna, reformada, que esté a la altura de los tiempos? Lo mismo con la justicia y el sistema carcelario. Pero además, tenemos que detectar las manzanas podridas que están en estas instituciones, que hacen que la policía sea parte del problema. Porque, aunque en forma minoritaria, no se puede generalizar, hay miembros de las tres instituciones que están en connivencia con el delito. ¿Se da cuenta? La institución que debe garantizarnos que no haya delito, hay miembros en esas instituciones que están en connivencia con el delito. Esto es muy grave. Y hace 10 años que lo venimos diciendo y nunca se encaró una discusión sobre este tema en serio. Con la refocación, como dice usted, con una posible reforma en la policía. ¿Al mismo tiempo no se corre el riesgo de tener de nuevo mano de obra desocupada peligrosa? Bueno, claro. Pero hay que tomar las precauciones para que eso no ocurra. Porque si no, estamos resignados a contar, a seguir con esta policía. Y que no paguen justo por pecadores, porque no hay que generalizar. Pero así, como está la policía, no puede funcionar con la eficiencia que nosotros necesitamos que funcione. Que no, no se engañen desde el gobierno. Así como está en esta provincia y en el resto de las provincias, y ya se está empezando a advertir con claridad esto, no puede la policía actuar con la eficiencia. Lo mismo la justicia que nosotros necesitamos. ¿Qué conceptos tiene con respecto a este proyecto de la reforma del Poderismo? No, mire, en realidad todavía no lo conocemos bien. Habrá que ver qué proyecto llega a las cámaras, porque hasta que no llegue a las cámaras, ahora se está debatiendo en distintas instituciones. Habrá que ver qué proyecto llega a las cámaras. A mí no me gusta hacer demagogia con eso, ni alarmar, ni agitar fantasmas, ni preocupar más a la gente, aunque con esas actitudes pueda obtener algún rédito electoral. Hay que ser serio y político. De todas maneras, le digo, a mí no me hacen votar a libro cerrado nada. Venga de mi partido, venga del oficialismo, o venga de una comisión de sabios. Yo voy a votar lo que crea que tengo que votar, porque me parece que es lo mejor. Y hay algunas cosas que han trascendido que no me parecen buenas. Como por ejemplo la reincidencia, me parece buena. Entonces yo no lo voy a acompañar. Sí, sí, en el medio también estaba el tema de los años para la sanción y demás. Sí, y hay otros que se aumentan. Por ejemplo, el sicario. Es decir, el sicario es aquella persona a la que se contrata, le digo a la audiencia, para matar a alguien. Tenían el código, una pena de 8 o 15 años. Hoy creo que va con este código nuevo de 15 a 30 años. A ellos sí lo acompañan, pero a otras reformas no. Bueno, justamente dentro de esta misma problemática, usted también viene trabajando muy fuerte aquí en el partido. Sí, en el partido y en la sección. Y puntualmente, si vamos al tema educativo, en estos últimos días, ha generado una suerte de revolución en referencia al Estado de los distintos establecimientos educativos de Sáenz. Sí, en realidad no fue una revolución. Es sacar a la luz lo que está escondido. O sea, esta década, la que llaman ganada, tenemos gente que hasta el día de hoy, habiendo empezado las clases hace un mes atrás, más un mes de paro, no habían comenzado las clases como fue el sexto año de la escuela secundaria número 11. Lo único que hice yo fue ser la voz de esas familias, de esos nenes y hasta de esas docentes que no tienen la posibilidad de gritarlo de esta manera y de ponerse en contacto de manera inmediata con la dirección de escuelas para transmitir lo que está pasando en esta escuela. Y como en esta escuela pasa en muchos lugares en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿de qué manera nos enteramos de esto? Caminando. Nosotros todas las semanas salimos a recorrer las escuelas, distintas instituciones y vamos viendo, pero con la realidad en las manos, cuál es lo que le está pasando a la provincia de Buenos Aires. El tema de la inseguridad, la gente lo palpa mucho más porque es lo que pasa a cada momento donde estamos. Pero la educación solo lo conocen quienes están sufriendo esta problemática. Entonces, lo que hemos hecho es sacar a la luz estas cosas. La escuela 11, el hogar Evita, el hospital. Digo, todas las cosas que dependen de la provincia de Buenos Aires, donde es mi área de competencia, es ahí donde estamos trabajando. Con respecto al tema seguridad, ¿cuál es su pensamiento en referencia a esta visita reciente del ministro Granado y la firma de este convenio para la creación de esta suerte de policía rural? La visita de Granados es una muestra más de lo que está haciendo en toda la provincia de Buenos Aires que firmar convenios donde se traspasa la policía de la provincia en manos del intendente. El intendente ahora va a tener que dirigir a la policía de la provincia a través de dos directores. Uno que es un comisario de la fuerza, y el ministro lo aclaró, amigo del intendente, conocido o de confianza del intendente, un director de logística que debe ser un miembro del departamento ejecutivo. Entonces, la pregunta es, ¿el intendente está capacitado para dirigir la fuerza armada como es la policía? Yo creo que no. En manos de ellos está nuestra seguridad hoy. Y a mí me preocupa muchísimo porque además el ministro asume compromisos que dice que habla de 90 días que van a ponerse en funcionamiento. Cuando el tema de la inseguridad, y en nuestra ciudad tenemos casi 70 muertos en 4 años, sabemos que si tenemos que seguir esperando 90 días más, ¿cuántos muertos más va a haber por la inseguridad? ¿Y qué cosas se van a cambiar? No hay un planteo profundo en el tema de la seguridad. Porque esto lo hemos dicho siempre, hace 27 años la provincia de Buenos Aires está gobernada por el mismo partido político. Y la seguridad nunca ha sido política de Estado. Entonces, esto es una situación que no se va al fondo de la cuestión. Y la droga que ingresa a nuestro distrito es responsabilidad de quienes tienen el compromiso de gobernar la ciudad. Porque acá la droga entra y como todo el mundo, cualquier vecino, sabe dónde la venden, dónde está y demás, lo sabe cualquier funcionario de nuestra ciudad. Y no se toman cartas en el asunto. Doctor, lo hablábamos fuera del micrófono. Este 2014 es un poco, diríamos que, la previa al gran partido que va a ser en el 2015. ¿Cómo ve que se va posesionando el radicalismo dentro de ese barco? Yo creo que nosotros vamos a sintonizar con una proporción de electores y de ciudadanos muy importantes que piensan que hay dos cosas que no serían las mejores para el país. Y dicho con respeto, una más de lo mismo. Y eso podría ocurrir si gana el oficialismo, cosa que me parece bastante improbable hoy. La otra cosa que tampoco sería la mejor para el país es volver a los 90. Nada se repite exactamente, pero hay algunas fuerzas políticas que encarnan en la versión siglo XXI aquellas ideas que gobernaron en la década del 90, aquella idea de la deserción del Estado, del retiro de la política, aquellas ideas que sostenían, entre otras cosas, que el mejor gobierno en economía es el gobierno que menos gobierna. Bueno, yo creo que eso sería malo para el país también. Y como consecuencia de los errores del oficialismo, con las intervenciones tan defectuosas del oficialismo, puede ser, tenemos que procurar que no ocurra eso, que se transformen otra vez en mayoritarias esas ideas de los años 90. Lo mejor, desde mi punto de vista, es trabajar para reivindicar una presencia de la política en la organización de la sociedad y en particular de la economía, pero muy distinta a la que ha llevado adelante el oficialismo. No se trata de intervenir por intervenir. No hay que retirarse. El Estado no debe aceptarse, pero a San Toto tampoco se trata de intervenir por intervenir. De intervenir de cualquier manera. Hay que hacerlo de forma virtuosa, económica y socialmente, de forma transparente, sin prepotencias, en el marco del Estado de Derecho, en nombre del interés general, a partir del diálogo, no queriendo beneficiar a los amigos. Intervención absolutamente distinta. Ningún país del mundo progresa socialmente. Porque se puede crecer y al mismo tiempo crecer la pobreza. Ningún país del mundo progresa socialmente si no hay una presencia del Estado orientando el funcionamiento de la economía, si no existe una relación entre el sector público y el sector privado detrás de un objetivo que quiere crecer económicamente, pero con justicia social. Eso somos nosotros, creo yo. Y para el cierre, ¿qué le decimos en este primero de mayo tanto al trabajador como al militante del radicalismo? Bueno, al militante del radicalismo que se esfuercen, que estamos... Hay un triple empate en la provincia, en el país hoy. Por un lado está el Frente Renovador, por otro lado está el Frente para la Victoria y por otro lado está UNEN. Si sumamos la intención de voto de los tres principales candidatos de UNEN, estamos en un triple empate. Yo creo que vamos a estar en la segunda vuelta y hay que hacer un esfuerzo grande explicando qué es lo que está en juego en esta elección, qué se pone en juego en esta elección. Y bueno, por supuesto que un triunfo no sería algo que nos... no orgullo sería por alguna cuestión frívola, sino porque creemos que es lo mejor para el país. Y a los trabajadores, bueno, esperemos... Espero que... Feliz día primero. Espero que recuperemos la inversión para que los que no están trabajando, pero que también son trabajadores, porque necesitan del trabajo, porque trabajaron, que podemos recuperar la inversión, recuperar la senda del crecimiento, que se detenga la inflación para que no se vean afectados los salarios, que es de lo que vive un trabajador. A los jubilados, que fueron trabajadores también, feliz día, porque ellos también son trabajadores, en este caso jubilados, y esperemos que les mejoren las jubilaciones, que haga algo el gobierno para mejorar ese mecanismo de actualización que se ha revelado en los últimos meses tan injusto, porque el aumento del 11% que le dieron para que se aplique en marzo, se lo devoró la inflación, ¿no? Hay que hacer algo para recomponer el haber jubilatorio. Bueno, un abrazo grande a todos. Bueno, feliz día, lógicamente. Y lo que nosotros decimos es que esperamos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde están reflejados todos los derechos de los trabajadores, condiciones dignas de trabajo, igual salario, igual tarea por igual remuneración, salario mínimo vital y móvil, son el deseo que tenemos para los trabajadores y para aquellos que hoy no encuentran trabajo, porque realmente son personas que merecen vivir también con dignidad y no necesitan solamente vivir de algo que se les dé como puede ser un subsidio. Así que, todas esas personas, feliz día y vamos a trabajar también para que ellos puedan lograr sus derechos. Gracias.